¡Hey! ¿What up? ¿Cómo están, parceritos? Y sí, antes de empezar con este video, quería decirles a todos aquí en este canal que muchas gracias Toda la energía siempre por haber empezado nuevamente con un canal desde ceros Igual se les agradece aquí, atentos a las cosas que esté haciendo, en serio, muchas gracias Y, bueno, parceritos, el próximo mes me voy de... Sí, me voy de viaje Y algunos de los que ya son viejos y ya saben, yo hice un video hace un año diciendo que me habían invitado a Barcelona Me dieron plata algunos seguidores, recaudé como un millón quinientos En otros países como quinientos dólares Y nada, no se pudo viajar por cuatro razones, o sea, familiares, un amigo le pasó algo Los vuelos están muy caros, no digan que con un millón quinientos todo Porque como era un vuelo de un momento a otro, valía cinco millones quinientos todo Entonces tuve que pedir prestado plata y todo, no se pudo al final Los que querían la plata, se las devolví Algunos me dijeron, consérvela, pero si la usa para los viajes, la voy a usar para los viajes Y ya la usé para los viajes Entonces, el otro mes estaré una semana en Madrid Así que estén atentos porque voy a hacer videos una chimba Pues obviamente es la primera vez que voy a salir del país Y ustedes me van a acompañar en este camino, en estos días Porque a mí me va a asombrar cada cosa que vea Así ya haya visto videos de algunos youtubers, o algunas personas, o algunos canales Donde muestren las cosas, nada como vivirlo uno mismo Y pues darles mi punto de vista, ¿no? Yo creo que me van a asombrar todo, más que todo las calles Para patinar, de todo, la cultura, todo Así que, bueno, entonces estaré una semana en Madrid Si quieren algún video en especial, pregunten, dejen la cajita de los comentarios A ver si hago alguna de las cosas que me dijeron ahí Voy a visitar algunos skate shops A ver qué tienen de diferente el de aquí de Colombia a los de allá Etcétera Así que, nada, parcerito Solo he pasado aquí para decirles esto Que si me quieren acompañar en esta pequeña aventura Suscríbanse a este canalcito Que va a tener unos videos cada vez más chimbas Y nada, me voy en este momento a grabar un videito De esta GoPro versus un celular A ver cómo se ven los mismos trucos Pero con las dos cámaras Así que, ese video es a continuación Así que, creo que están al tiempo Voy a subir estos dos al tiempo Así que, si quieren verlo Se los dejo a continuación Y, ya entre dos semanas Estaré viajando a ese destino Así que, voy a grabar de todo Los invito Sigan, sigan Bueno, ahora sí me voy Toda la energía Hola, si te gustan los videos Y quieres estar enterado de todo Pues, dale a la campanita ¿Qué esperas? Dale a la campanita Pero si no Puto